Bienvenidos a Infoclima TV, es un gusto compartir con ustedes este nuevo comienzo de semana que se espera con condiciones excelentes en gran parte del área central, la región pampeana y la región de Cuyo, con abundante insolación, un paulatino aumento en las temperaturas, aunque las mañanas y las noches aún permanecen frías. Hacia el norte de la nubosidad se mantiene variable y sin grandes condiciones en la región patagónica, donde los vientos predominarían del sector oeste. Vamos a ver si las condiciones del tiempo para la provincia de Buenos Aires y como pueden observar, se espera un comienzo de semana con cielos despejados, abundante insolación y como les adelantaba un paulatino ascenso en las temperaturas. Las mínimas rondarían los 7 grados en Costa Atlántica y la máxima alcanzaría los 16 y 20 grados. Similarias condiciones para las ciudades de La Plata y Buenos Aires, donde la mínima será de 9 grados y la máxima alcanzaría los 21. Similarias condiciones en cuanto al estado del cielo para junín y trenca del laurel, con mínimas de entre 6 y 7 grados y la máxima alcanzaría los 19 y 20 grados por las tardes. Ahora sí les recuerdo que si necesitan más información pueden ingresar todos los días a nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez en el Planóstico del Tiempo.